Melgar Valdés mencionó que viene fiscalizando a fondo a la municipalidad de Guaral, en donde indicó que esperan la respuesta de la Contraloría de la República, en donde pidió que se realice una auditoría. El presupuesto que tiene Guaral es bien bajo, es poco el presupuesto de Guaral, y si encima nuestras autoridades van a despilfarrar el dinero, no va a llegar nada para las obras. Y vamos a estar presentes siempre, vamos a estar informando sobre cómo se gasta en Guaral y qué es lo que se está haciendo, para que nuestra población esté enterada y sepa que estamos trabajando por la provincia de Guaral. No es nada transparente cuando una autoridad o una gestión permite que en un día se contrate, se pague, se dé conformidad, incluso hasta una fecha antes a que te pidan el servicio, ya se facture. Esto es irregular. Es totalmente irregular, pues es preocupante, por eso la actitud que viene tomando la municipalidad de Guaral, cómo se manejan las compras, nos preocupa mucho, ¿no? Y esperemos pues que ahora al tomar conocimiento, que estamos presentes, que vamos a estar fiscalizando y informando a la población, tomen con un poquito más de seriedad el gasto público, porque el dinero que se gasta acá es el dinero pues de todos los guaralinos. ¿Va a intervenir la Contraloría? Sí, sí, ya denunciamos a la Contraloría y estamos comunicándonos permanentemente con la Contraloría y haciéndole seguimiento, pues, de proceso. ¿La auditoría es lo más viable en este momento? Esperemos que haga la auditoría lo antes posible, porque vamos a estar exigiendo, porque también tenemos pues quejas, ustedes saben, del anterior gobierno municipal, ¿no? Entonces, pero lo de ahora es lo que tenemos bastante conocimiento. ¿Guaral, ya han aceptado estas videocámaras que no eran las que estaban especificadas dentro del contrato y que tengamos que tener estas cámaras que no están al 100% funcionando? Es preocupante, no están al 100%, no están ni al 10% funcionando, ¿no? Es preocupante las videocámaras, pero vamos a estar ahí pendientes hasta que se cumpla con entregar las videocámaras que corresponden a Guaral. Mencionó también que no fue invitado a participar del evento Guaral en Lima, que anunciara ayer en una conferencia el parlamentario Manuel Cerillo. Ah, es que no estoy enterado, ahora a lo mejor no ha tenido mucha difusión, ¿no? Porque la verdad que me acabo de enterar por ustedes, no he enterado. Lo que sí quiero comunicarles es que mi despacho ha solicitado una sala del Congreso y hemos invitado a los alcaldes provinciales y al gobierno regional para el día 17 del presente. Ya, a las 9 de la mañana, para invitar a todo el Perú que venga a la región, en especial a los limeños, que vengan a la región Lima, que conozca Guaral, que conozca Huacho, que conozca Caral, que conozca Barranca, que conozca Yauyos. Eso es algo concreto que está haciendo mi despacho y quería informarles. ¿Fue invitado usted a participar de esta expoferia que se va a hacer el viernes? La verdad que no tengo conocimiento, no he escuchado. Bueno, yo creo que no es el lugar indicado, la Plaza Bolívar, en cuanto no tiene acceso a la población. Es solamente para que vean los... o sea, ese tipo de expoferias hay que hacerlas en lugares visibles y si es posible sería mejor aquí en la zona. Indicó que continuará fiscalizando a los funcionarios que no ejercen bien su labor en cada sector público.